El primer gameplay que voy a subir es el de este juego, Triash Evolution, que llevo un tiempo jugando y ya la primera parte me flipó, me parece un juegazo, tiene un espíritu super arcade, rollo los viejos juegos y tal, pero con un aspecto gráfico muy renovado, un juego super divertido y además el factor social, el picarte con los récords de los amigos y tal. El vídeo que voy a subir en vez de ponerme a jugar aleatoriamente es la pista que es la última del nivel medio, Gigapista se llama, a alguno puede que le sirva si alguno está dándole a este juego y tal, y más o menos pues vamos a echarle un vistazo. Ahí estamos, me elijo la Scorpion, es la que más corre y bueno, la verdad es que también me la escogí porque vi a un tío haciéndoselo y era la moto que tenía y digo, bueno, pues me cojo la misma, la vi en un vídeo en YouTube. Bueno, pues ahí vamos, salto, salgo con la rueda trasera para pillar más impulso y hacia adelante. Si habéis jugado, pues ya sabéis que es muy importante aquí simplemente la inclinación de la moto, tú no estás dirigiendo la moto, la moto va a alinear para adelante, tú solo tienes que inclinar la moto de un lado hacia otro. Y bueno, te ponen algunas trampas por el camino que tienes que superar de la mejor manera posible para perder el menos tiempo posible. Tenemos el añadido social, ahí tenéis a un amigo de mi lista de amigos, vas viendo cómo lo ha hecho él, a qué velocidad. Claro, tienes también el rollo de que vas picado porque quieres hacerlo igual de rápido que él. Y ahí vamos, pillamos la cuesta, rueda de atrás, adelante, ahí está. ¡Pum! Y cuanto menos tiempo, mejor. Y aquí empieza esto lo gracioso. Aquí más o menos freno un poco para coger la cuesta aquí limpia y no pierdo tiempo. Al principio iba sin frenar y siempre me acababa estrellando, aquí se gana bastante tiempo. Aquí lo mismo tienes que frenar un poco para caer aquí bien. Aquí he caído regular, pero bueno, se ha controlado. Y seguimos. Esto no es una partida brillante, lo sé, he visto un mogollón de vídeos de peña que... Espectaculares. El dominio que tienen de la moto y tal, hacen ya... Es que encima van hasta vacilando. Pero como me costó tantísimo trabajo conseguir hacer este nivel, pues este va a ser el primer gameplay que voy a subir. Lo he tenido claro. Y bueno, aquí vamos. Cuesta para arriba. Aquí siempre tienes que echar el cuerpo hacia adelante, pero con mucho cuidado de no echarlo en plena cuesta, porque muchas veces la moto hace un invertido y pierde contacto en la rueda trasera. Aquí cogerte un poco de impulso, coge la rampa. Aquí, arriba, y coge la cuesta. Vamos a limpiar cosas. Porque ahora se viene otro salto grande. Un momentito. Uf, ahí me la he jugado. Ahí vamos. Ahí está, ¿ves? Siempre intento aterrizar con la rueda trasera y... Y me atasco un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Y seguimos para adelante. Aquí nunca he visto vídeos que la peña consigue llegar más allá del montículo. Coge la rampa limpia, pero yo no he podido. Por mucho que lo he intentado. No se me da muy bien. A partir de ahora, ya empieza a ir mucho más conservador, ¿ves? La moto se me va. Intento no caerme, porque en cualquier situación aquí te caes y es un rollo. La verdad, porque cuando ya lo tienes casi todo hecho, te pegas una hostia ahí en cualquier momento estúpido y te sientes bastante ridículo. Aquí hay que controlar también, porque como saltes más de la cuenta, la rueda trasera pega en el borde y te pegan la hostia también. Uy, que me la he jugado. Pero vaya, va controlado. Aquí mucho cuidado también. Ahí he controlado dándole toquecitos al acelerador. Siempre sin mover la inclinación de la moto, porque normalmente la cosa nunca acaba bien. Y esa cuesta anterior es mucho mejor bajarla sin acelerar toque. O sea, bajar la cuesta. Tener contacto con la cuesta, con la moto. No saltando, como he hecho yo. Aquí caigo con la rueda trasera. Seguimos pa'lante. Este juego, esta versión, le estoy jugando la versión de Xbox 360. El bazar. Es un arcade. También está en Steam. Lo he visto en PC, en varias plataformas. Es un juego que merece mucho la pena. Ya tenía yo el Trial HD. Que era un juegazo también. Y en cuanto salió este, el Evolution, yo me lo pillé porque es uno de los juegos que más tiempo le acabo echando. Y sobre todo porque son partidas cortas y puedes... No tienes muchas cosas que hacer. O estás trabajando o lo que sea, pues... Es muy buena opción. Bueno, esta parte de aquí siempre me cuesta trabajo. La he subido bien. Aquí me dejo caer. Pum. Aquí se coge una velocidad seria. Hay que tener cuidado ya al final de la rampa que muchas veces me pego unas hostias que me parte la moto en dos. Bien. Se está controlado más o menos bien. Un poco aparatoso, pero bien. Y bueno. Aquí ya empiezan a ponerte las trampitas. Aquí freno porque si no freno y no cojo bien la cuesta, me pego una hostia contra una barra que va a salir aquí ahora. ¿Ves? Pero cogiendo el impulso, pues paso por arriba. Uf. Y también durillo. Y vamos. Y otros. Pero no sé muy bien qué hay. ¿Vale? Ya intentad ir cayendo siempre con la rueda trasera. Controlar la aceleración para que no se te vaya la moto para atrás. Y si eres conservador, más o menos, a este punto no es tan difícil. Aquí te ponen unos cuantos boquetes en el suelo y trampas para que te la pegues, pero que vaya yendo con un poco de ojo no es lo más difícil. Este juego también, como cualquier arcade, es muy de práctica, evidentemente. Tienes que cogerle el puntillo a la moto y tal. Yo no se lo he cogido. Pero luego, aparte de cogerle el punto a la moto, que es lo básico, es, evidentemente, aprenderte bien los circuitos y sobre todo cómo actuar en cada situación, que no siempre es igual. Toma. Vamos para abajo. Ahí está. Y otro. Vamos. Pues eso. Aprenderse los circuitos y tal, no es ningún misterio. Pero lo más importante es eso, es la técnica, tu manera de coger los saltos, de aterrizar, el toque del acelerador en el momento exacto, la inclinación, el echar el cuerpo para adelante para llegar más lejos. Se puede hacer un montón de maneras. Llevamos ya seis minutos y medio. Ya no queda mucho circuito, la verdad. Eran unos siete minutos y algo, imagino. Vamos. Chicos. Será bien. Bueno, esto ya queda muy poco. Y todo está bastante controlado. Esto... Al principio, por ejemplo, a mí me costaba muchísimo las cuestas estas verticales, porque siempre me hacía un caballito por el aire o al revés, o se me iba la moto de la rueda de atrás para arriba, me pegaba unas hostias siempre, pero a tope. Y ahora, pues bueno, dándole toquecitos. Muchas veces pierdes tiempo, que no es lo mejor. Pero ya os digo que un circuito como este tan largo, hacerlo perfecto, yo creo que requiere jugar bastante. Y se acabó. Nada, pues esta ha sido mi primera jugadita. Jugamos a Trial Evolution. Y bueno, seguramente iré subiendo más vídeos, porque, más, como juego todos los días, de todas maneras, pues, ¿qué más da, no? Me grabo y... Y así veis a lo que juego y tal, a lo que descubrís algunas joyitas. Pues señores, gracias por verme y nos vemos pronto. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.